Los migrantes pueden contarse en millones, ser clasificados en cifras, etiquetas o categorías, pero cada persona en situación de movilidad tiene una historia o un motivo que lo lleva a salir de su lugar de origen y buscar una mejor vida. A propósito del Día Internacional del Migrante, que se conmemora este 18 de diciembre, Gabriel Hernández, coordinadora del albergue Casa Tochan, afirma que en la actualidad las personas salen de sus países no solo por cuestión económica, sino por tratar de preservar la vida, ya sea por la violencia o incluso por condiciones climáticas. Las historias de por qué sale la gente es la violencia que ahí se enfrentan y por eso mismo es que es tan difícil también detener esa migración. Ellos no quieren solo ganar dólares, ellos quieren salvaguardar su vida y cuando nosotros corremos peligro como seres humanos, pues encontramos las vías y ellos han encontrado muchos caminos. De acuerdo con un informe de la Organización de Naciones Unidas, el número de migrantes internacionales a nivel global ascendió a 272 millones. Además, se reportó que Europa y Estados Unidos son las regiones que más personas reciben. India, México, China y Rusia son los países que más personas abandonan en busca de una mejor vida. La migración en México luce un panorama difícil, consideró Gabriel Hernández, quien desde el albergue Casa Tochan palpa día a día la realidad que viven las personas que han optado por salir de su país. El tema de la migración está bastante difícil. La situación en la que el gobierno mexicano se ha puesto de guardián de la frontera de Estados Unidos hace una especie de cárcel para los migrantes en territorio mexicano. Y hoy resulta que a los migrantes a fuerzas los estamos haciendo solicitantes de refugio. Los migrantes solo quieren pasar por territorio mexicano, llegar a un puerto seguro, sí, pero donde tengan mejores posibilidades de desarrollo. Hoy en nuestro país eso está totalmente negado. En entrevista con Otimex, sostuvo que es necesario reflexionar sobre las causas de la migración, así como atender otro aspecto que se ha incrementado con las crisis migratorias como son las deportaciones. Se tiene que ver cuáles son las causas, por qué salen y en esa medida ir viendo. Y no son programas sociales los que van a parar a los jóvenes en Centroamérica para migrar, porque no solo se necesita dinero, se les necesita tener un ambiente de paz. El albergue Casa Tochan recibe en su mayoría a personas de Centroamérica, principalmente de Honduras y El Salvador, e incluso provenientes de África. Con la idea de darles un lugar en donde puedan vivir dignamente. Cuando los directivos de la escuela nos invitan a hablar de migración y nos invitan a llevar a chicos para que platiquen su experiencia, creo que fomenta mucho esa sensibilización que la población que hoy migra no es precisamente por mejorar la vida, sino por salvar la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!